DJ Rosito González y yo me marcho de allí sabiendo que tú no querías, no querías, porque tú te mueres por mí, por mí, aunque tú caigas, tus ojos me dicen que sí, porque el que te mata soy yo, soy yo. Amigo, tú te estás teniendo, porque tú sabes que valgo por qué, de aquella noche lo vieron las patas, tú nada más que repetirlo, cabrón. Amigo, tú te estás teniendo, porque tú sabes que valgo por qué, de aquella noche lo vieron las patas, tú nada más que repetirlo, cabrón. Te la de conmigo y vete, bebé, pero la jugada te sale al revés, y ahora te la pasas pensándome, extrañándome y pidiéndome que le caiga a tu cama otra vez. Amigo, tú ya no quieres vivir, cuando un bebé te mata la tentación, la tentación de volverme a servirme, muy dentro de ti, porque de ti me volví la visión. Amigo, dices, bebé, que se acabó, cuéntale a él, cómo lo hago yo, bien, volverme a mi habitación. Amigo, tú te estás teniendo, porque tú sabes que valgo por qué, de aquella noche lo vieron las patas, tú nada más que repetirlo, cabrón. Amigo, tú te estás teniendo, porque tú sabes que valgo por qué, de aquella noche lo vieron las patas, tú me dijiste que me fuera y me fui, sin ni siquiera tú pararte a pensar. Amigo, dices, bebé, que se acabó, cuéntale a mí, me fui, sin ni siquiera tú pararte a pensar. Amigo, dices, bebé, que se acabó, cuéntale a mí, me fui, sin ni siquiera tú pararte a pensar. Amigo, dices, bebé, que se acabó, cuéntale a mí, me fui, sin ni siquiera tú pararte a pensar. Amigo, dices, bebé, que se acabó, cuéntale a mí, me fui, sin ni siquiera tú pararte a pensar.